Ok banda, bueno la rivalidad entre Floyd Mayweather Jr. y Gerbonta Tan Davis parece que ha sobrepasado algunos niveles ahora mismo y es que en una reciente entrevista, en unas recientes declaraciones que dio el propio entrenador de Gerbonta Davis este mismo aseguró que su pupilo, el poderoso zurdo de Baltimore, tiene la capacidad suficiente para descifrar la defensa de Floyd Mayweather y si este mismo puede hacer otra pelea de exhibición, entonces podría tener un combate real contra Gerbonta Tan Davis y así de esta manera sacarse este resentimiento que ahora, quien en algún momento ayudó muchísimo Floyd Mayweather está teniendo hacia él y no solamente él, sino también su entrenador el señor Calvin Ford y todo el equipo de Gerbonta Tan Davis las palabras textuales del señor Calvin Ford fueron, Gerbonta puede descifrar la defensa de Floyd Mayweather si Mayweather puede hacer otra pelea de exhibición, entonces podría tener una pelea contra Gerbonta si es tan grande como dice, debería dejar de joder a los fans y pelear con Gerbonta pero la pregunta es, ¿puede Floyd Mayweather hacer lo que hizo George Foreman? detalló el entrenador de Gerbonta Tan Davis en una entrevista para Mill City Boxing por supuesto y como era de esperarse, estas declaraciones del entrenador de Gerbonta Tan Davis el señor Calvin Ford, al cual yo respeto y admiro mucho por todo lo que ha hecho con Gerbonta Davis han dado muchísimo que hablar dentro de los fanáticos del boxeo quienes consideran que al menos por ahora se le han ido los cables y está hablando cosas sin sentido número uno, hay que considerar la edad que tiene Floyd Mayweather actualmente número dos, el peso que posee actualmente número tres, la distancia y el alcance de sus brazos en comparación a los de Gerbonta Tan Davis y número cuatro, esa experiencia que es innegable y es incomparable que posee Floyd Mayweather Jr. como dicen por allí, más sabe el diablo por viejo que por diablo y al menos yo en lo personal pienso que más allá de todos los problemas y todas las distancias que han tenido recientemente en los últimos meses y todos los conflictos que han tenido Gerbonta y Floyd Mayweather específicamente todas esas declaraciones que han tenido en las redes sociales son ellos y únicamente ellos los que de verdad saben el origen de su conflicto y más allá de eso yo seguiré diciendo que Gerbonta Davis no puede olvidarse lo mucho que lo ayudó Floyd y que si no fuera por toda esa canalización tanto de su carrera oxística como en lo comercial simplemente que Gerbonta Davis no fuera la superestrella que es hoy en día no porque no haya podido llegar a este punto por sus propios méritos porque por supuesto su talento es algo innegable sino que el haber estado con Floyd Mayweather le sirvió muchísimo para proyectar su carrera por 10 a diferencia que lo hubiese hecho él solo con su equipo de trabajo que obviamente son el señor Calvin Ford y su otro entrenador secundario el señor Kenny Ellis por supuesto lo que conocemos de todo este conflicto es que Gerbonta Davis o al menos lo que ellos han dicho ya estaba como que cansado de que Floyd Mayweather controlara mucho su carrera de que tuviera protagonismo en sus peleas ya sabemos que Floyd como que siempre se subía por allí al ring o estaba en las conferencias de prensa y eso era algo que realmente no le gustaba a Calvin Ford porque quien debía de tener toda la atención absoluta debió de haber sido Gerbonta Tan Davis y eso fue una de las razones del punto de quiebre entre estos dos míticos personajes por supuesto como lo son Gerbonta Tan Davis de esta nueva generación y el legendario Floyd Mayweather Jr. ahora otro detalle bastante importante y es algo que no le ha gustado para nada al equipo de Gerbonta Davis y al propio Gerbonta es que de alguna manera Floyd Mayweather ha estado por allí arropando instando a Shakur Stevenson a que firme con su promotora la cual es Mayweather Promotions e incluso en todos estos problemas que han tenido digitalmente por las redes sociales en donde Gerbonta ha dicho una cosa y Floyd Mayweather ha dicho otra cosa el legendario y único Floyd Mayweather considerado como la cabra del boxeo ha dicho que Gerbonta Davis debería de pelear contra Shakur Stevenson y al menos desde su óptica él cree que Shakur Stevenson tiene lo suficiente para vencer a Gerbonta Tan Davis vean ustedes obviamente estas palabras para los fanáticos del boxeo tienen mucho peso y mucha solidez ya que hemos visto que muy pocas veces Floyd Mayweather se ha equivocado el tipo sabe a quién apostar dinero el tipo sabe a quién proyectar el tipo sabe lo que tiene que hacer el tipo sabe cómo boxear, cómo pelear valga la redundancia Floyd Mayweather es un sujeto muy pero muy inteligente y a partir de estas palabras muchísimos aficionados al boxeo como que se la están tomando en serio y empiezan a creer que por supuesto si Shakur Stevenson firma y se une a Floyd Mayweather aumentaría muchísimo más su rivalidad contra Gerbonta Davis y con Floyd Mayweather en su esquina de darse una pelea es de tener muchísima precaución y muchísimo cuidado ya que no estaría teniendo la ayuda de un boxeador promedio mediocre sino de una leyenda viviente del boxeo que no solamente sabe muy bien cómo pelear sino que también sabe perfectamente cómo ajustar las estrategias mediante los combates y por supuesto yo podría creer firmemente que así como Floyd Mayweather también enseñó muchísimo a Gerbonta así mismo también sabe cómo vencer a este tipo de peleadores y eso específicamente lo ve él en las características del boxeo de Shakur Stevenson lo cual como bien lo mencionamos es de tomárselo con bastante seriedad incluso el propio Shakur Stevenson ha tenido propuestas del propio Oscar de la Hoya Golden Boy Promotions para que firme con ellos así que por más que el boxeo de Shakur Stevenson indudablemente es muy aburrido y ha tenido muy malas peleas al menos estas dos últimas que tuvo el nativo de Newark fíjense ustedes ha tenido propuestas por allí con promotoras y ha tenido bastantes propuestas interesantes o al menos estas y también se me pasaba por alto ha tenido propuestas con el propio Eddie Heard para que firme con Mushroom Boxing entonces podríamos mencionar fácilmente de que Shakur Stevenson no ha quedado en la nada como muchos pensábamos y me incluyo sino que tiene tres propuestas y tres caminos muy pero muy interesantes desde mi óptica personal tal vez le convenga más el firmar con Floyd Mayweather Jr. ya que estar rodeado con una personalidad tan relevante como lo es Floyd Mayweather sin duda alguna le ayudaría muchísimo más a atraer muchísimo público a recoger o adquirir parte de la fama y los conocimientos que tiene Floyd Mayweather mientras que por el lado de Oscar de la Hoya pienso que no le beneficiaría mucho a Shakur Stevenson más que en el dinero y por el lado de Eddie Heard la misma situación tiene muchísimo más que ganar si llegase a firmar o si se llegase a unir con Floyd Mayweather Jr. ya que no solamente ganaría muchísimo dinero todos sabemos que las estrategias de Floyd Mayweather se basan en eso en una victoria y en ganar muchísimo dinero y construir un legado a base de eso sino que también tendría la oportunidad de adquirir conocimiento boxístico y estratégico de parte de lo que para muchos es uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo en cuanto a las declaraciones del señor Calvin Ford instando a que Floyd Mayweather Jr. pelee contra Gerbonta Davis realmente me parece algo inaudito principalmente por el tema de la edad sea lo que sea hay que tener respeto ante Floyd Mayweather o al menos una persona un boxeador un chico tan joven como Gerbonta Davis como va a estar peleando con un tipo de casi 60 años y siendo este el caso porque entonces Calvin Ford no dice bueno yo voy a tener una exhibición yo quiero tener una exhibición con Floyd Mayweather Jr. porque él no dice que él mismo se va a subir al ring a pelear contra Floyd Mayweather y en cambio a eso manda a su pupilo Gerbonta Davis en estas ardientes declaraciones instando a que se haga un combate de exhibición entre ellos dos que por supuesto las probabilidades de que se hagan son del 0.0.0.1% pero como bien lo mencionamos ¿por qué Calvin Ford no dice que él quiere pelear contra Floyd Mayweather Jr. en una pelea de exhibición y que él es quien se quiere subir al ring? realmente eso sería lo correcto si es que ahora le tiene tanta bronca y tantamente al legendario Floyd Mayweather Jr. por supuesto y como siempre déjanos saber tus opiniones sobre toda esta situación y estas declaraciones de Calvin Ford allá abajo en los comentarios banda y si crees también que lo correcto que debió de haber dicho Calvin Ford es que es él quien se va a subir al ring contra Floyd Mayweather Jr. fuerte abrazo y bendiciones para todos banda